Martín Martín, el gato, el tibet y los hijos y sus amigos que no ayudan en los problemas sean grandes o pequeños como el mar que me acompañaran Aquí está el gato Martín Martín Es hora de dormir ¡Ay ay ay mamá! Hola, yo soy Bella, ¿y tú? Me llamo Martín ¿Sabes? Martín es un muy lindo nombre ¡Hajajajajaja! Martín 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 Gracias. 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 Gracias.